El cineasta estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci podían convertirse en la nueva pareja sorpresa del mundo celebrity. Así lo publicaba la revista Paris Match, en la que fotografiaban por sorpresa al director de 64 años y a la intérprete de 58 cogidos del brazo por las calles de París. Según el medio francés, la relación comenzaría después de que ambos coincidieran en la decimocuarta edición del Festival de Lumière, celebrado León a finales del pasado mes de octubre, en la que la actriz italiana le entregaría a Burton un premio. En los últimos años, ninguno de los dos artistas ha mantenido una relación que trascendiera a los medios. El último novio de Monica Bellucci fue el artista Nicolás Lefebvre, con el que rompió en 2019, mientras que Burton lleva separado de Elena Bonham Carter desde el año 2014 y con quien tiene dos hijos en común.